Así es Yuri y pues sí, fue de verdad un madrazo los Grammys porque nos dieron una noche de mucha emoción y pues sorpresas como siempre lo hacen y así fue como se vivió la gala número 59 de lo mejor en el mundo de la música. Adel regresó luego de unos meses alejada de los escenarios y se llevó a casa los Grammys por mejor canción y mejor grabación por Hello y el mejor disco del año fue 25. Tú tocas mi alma todos los días y lo has hecho por 17 años. La cantante vivió uno de los momentos más chuscos de la noche cuando al inicio del homenaje a George Michael estaba tan nerviosa que olvidó la letra. James Corden hizo gala de su simpatía y además de caer un par de veces por las escaleras del escenario aprovechó para organizar un masivo carpool karaoke con música de Neil Diamond. Uno de los shows más esperados fue el de Metallica y Lady Gaga. Aunque fueron de los más aplaudidos, James Hetfield no pudo ocultar su molestia debido a que su micrófono no servía. David Bowie ganó cinco premios póstumos y Prince también fue recordado con un homenaje a cargo de Bruno Mars. Beyoncé ofreció un espectacular show con proyecciones, bailarinas y luciendo su vientre en espera de gemelos. Caracterizada como una deidad india, recibió el premio al mejor álbum urbano por Limonade. Los Bee Gees también recibieron un homenaje especial y se recordó a los fallecidos durante el 2016 con un musical de John Legend. Entre los nombres, figuró Juan Gabriel. Katy Perry apareció rubia y usó un listón blanco con la leyenda Resiste en señal del movimiento de resistencia contra Donald Trump. Tras ella, llegó el momento más político de la noche cuando el grupo Atribe Cold Quest aprovechó su participación para derribar un muro y protestar contra las medidas anti-migratorias de Trump. Para Imagen, Brenda Rodríguez. Y como siempre, la alfombra roja de los Grammys dan mucho de qué hablar. Y pues aquí tenemos a las mejores vestidas de la noche que fueron Katy Perry en un vestido Tom Ford que la verdad me encantó. Se ve espectacular con este nuevo look, con el pelo güero y totalmente en tendencia con la tela mesh que es una tela como metálica y me encanta. Lady Gaga llegó completamente en un look rockero. ¿Qué tal? Muy diferente al Super Bowl donde la criticaron porque se le veía la pancita. Ahora sí le subieron un poco más el short para que no se le viera y seguro hicieron más abdominales. Y Adele también atinó con su vestido verde Givenchy. Se ve increíblemente bien Adele. La verdad que le queda perfecto a su tono de piel, a su figura. Diez para Adele en la alfombra roja. Y pues siempre hay un pelo en la sopa y entre las peor vestidas estuvieron, vean nada más por favor, a Girl Crush. Que bueno, parece que fue a una fiesta infantil y se echó a la alberca a jugar con el sobrino. ¿Cómo ves Yuri? No, qué cosa. O sea, si es de las dos... Yo no, lejos estoy de ser experta en moda ni mucho menos, pero si es de las cosas más ridículas que he visto en mi vida. Pero no tienes que ser experta para saber que está horrible. Bueno, bueno, está adioso. Después está Joy Villa, que bueno, hizo la verdad un escándalo con este vestido, donde apoya a Trump. Tiene el logotipo que utilizó él en su campaña, que es Make America Great Again. Y en eso se volteaba y toda la cola de la parte de atrás del vestido decía Trump en unas letras enormes. Y pues bueno, fue la forma en que ella llegó y dijo, yo vengo con él, lo apoyo. Y por último estuvo Jacqueline Van Birk, que vean, es como la hada madrina de los CDs desaparecidos, ¿no? No, qué cosa. Oye, pero a ver, entre los globos y el de Trump, si no tuvieras opción, ¿cuál te pondrías, Paulina? Híjole, por supuesto que el de los globos. Así, pues claro, por supuesto. Y eso que acabo de decir que es la cosa más ridícula que he visto en mi vida, ¿eh? Pues para que vean que sí hay algo más ridículo que es apoyar a Trump. Pues claro, por supuesto, es indigno. No solamente es ridículo, es indigno. Yo también me pondría los globos antes que el de Trump. Así es, así es, Yuri. Y pues, ¿qué creen? Que La La Land arrasa en los BAFTA. Y pues el musical dirigido por Damien Chazelle ganó 5 de las 11 nominaciones que recibió. Fue Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Fotografía y Mejor Música Original. Un gran aplauso para La La Land. Y quien no la ha ido a ver, no se la pueden perder porque además es de mis favoritas, seguro también de ustedes. Y las películas Lion y Manchester by the Sea se llevaron dos premios respectivamente. Y el gran comediante Mel Brooks se llevó un reconocimiento a su trayectoria. Y la verdad muy merecido porque pues es padrísimo que nos hagan reír. Pues ahí está, muchas gracias. A mí lo que me sorprende es que dos películas que a mí me fascinaron, ¿eh? Las dos, la de Talentos Ocultos y la de Moonlight, pues no están siendo premiadas. Y las dos están increíbles, increíbles. Espectaculares. Yo también coincido contigo, Yuri. Sí, o sea, bueno, en fin, la verdad es que a mí me parecen dos grandes películas. Ojalá, ojalá la gente por lo menos vaya, las disfrute. O que no las premien, usted que nos ve, no se las pierda. Gracias, Pau. Gracias a ti, Yuri. Te veo el ratito en la última, nos vamos.